Soy Adolfo Camaño, ingeniero agrónomo y docente de la Escuela Secundaria 7 del Paraíso y bueno, hoy vengo con la directora de la escuela y un grupo de alumnos de los distintos años del secundario. Realmente me parece muy interesante que hayamos hecho esta recorrida y que linda se abra esta recorrida a alumnos que va desde la estación meteorológica donde por ahí se toman todos los parámetros que después influyen en las decisiones que tienen que ver con lo productivo por ahí no con decisiones sino que explican qué pasó con los procesos o sea que los chicos empiecen a entender eso y después ver los distintos procesos productivos y que muchas cosas relacionen con materias que tienen nosotros tenemos una orientación biológica que relacionen mucho de lo que viene en la escuela con lo que después se aplica en la producción de cultivos, de flores, de frutas y que vean que tiene un sentido también eso y abre también esto una charla para mantener en la escuela a partir de dudas que se les generan a los chicos y de un montón de preguntas y temas para trabajar a partir de esta visita.